¡Avuelto! ¿Quién ha vuelto? Esa bola que lo está demoliendo todo. ¡Sálvese quien pueda! ¿Ves? Yo no he sido. Llevo aquí todo el rato. No lo sé. ¿Seguro? Sí. Creo. Vamos a ver qué ocurre antes de que esa cosa acabe con el edificio entero. Se parece a ti y lo destroza todo como tú. Eres tú, ¿ves? Ese no soy yo. Y voy a demostrarle a ese impostor qué aspecto tiene el rayo de cañón real. Tal vez deberías convertirte en otro alien. Rayo de cañón. Con su rayo de cañón puede desencadenar una hecatombe. Lo siento, abuelo. Esto es personal. ¡Eh, guapete! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño y tu hermosura? Yo venceré en esto con tienda. ¿En serio? ¿Esa es la única frase que se te ocurre? ¡Jodido! Muy bien. Ahora me toca a mí. Ven nos está esforzando en no destrozar el edificio. Le echaremos una mano. Sí, abuelo. ¿Sabes lanzar un buen puñetazo? ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Por supuesto que puedo! ¡Ánimo, lobos! Bien lanzado, abuelo. El poder de los lobos, nieta. ¿Veis? Al final todo ha salido bien. ¿Pero de dónde habrá salido ese rayo de cañón a vapor? Un momento. Vapor solo puede significar una cosa. ¡Sí, Tennisons! Vapor Smythe vuelve a presentarse ante vosotros para mostraros sin piedad el horror despiadado de vuestro destino. ¡La Vaporzona! ¡Menudo montón de chatarra! No lo entiendo. ¿Se supone que eso imita a la tartana? Oh, Reyn, si queréis, ignorantes. He llegado a la conclusión de que si no puedes con ellos, debes convertirte en ellos. ¡Ah! ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Tú me odias! ¡Exacto! Pero tus aliens han demostrado ser eficaces en lo de arruinar mis planes, así que pensé que por qué no tenerlos de mi parte. Es una bofetada la tecnología y además desacreditaré vuestro apellido. Eh, tío, he acabado con tu rayo de cañón de pacotilla. ¿Cómo que querrás decir Emos? ¡No te apures, pequeño Tennyson! ¡Eso ha sido solo el principio! ¡Tik Tok! ¡Es la hora de correr! Un XLR-8 a vapor y esas frases son todas malísimas. Las tuyas son peores, pero basta de cháchara. ¡Adelante, Vapor-8! Soy rápido, muy, muy rápido. Nadie es más rápido que yo. Espera, ven. Debemos estudiar bien la situación. Sí, que te conviertas en el mismo alien. No ha funcionado muy... ¿de verdad? Eh, tranquilos. Habéis visto ese montón de tornillos. Es imposible que sea más veloz que yo. ¡Suscríbete al canal!